Un domingo fui a un juego en New York y allí me encontré con Luis Zaparito y estuve con él y le hablé en inglés a YouTube y mi amigo y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios con los tiburones y los oriones de Baltimore Mr. Shortstop, monograma Venezuela Un domingo fui a un juego en New York y allí me encontré con Luis Zaparito y estuve con él y le hablé en inglés a YouTube y mi amigo y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios con los tiburones y los oriones de Baltimore y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios con los tiburones y los oriones de Baltimore y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios ¡Hey! 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 ¡Se equivocaron de Verón! Lo que puedo es Dios con los tiburones y los oriones de Baltimore y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios ahí con los tiburones y los oriones de Baltimore y él me contestó, yo no puedo oír lo que puedo es Dios ¡Hey! ¡Hey! ¡Se equivocaron de Verón! Dice lo que puedo es Dios, Señor ¡Ay! ¡Hey! ¡Ay! 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 ¡Ay!